diala jiménez ministra de comercio exterior rodolfo pisa jerarca de la presidencia el titular del minae carlos manuel rodríguez y alejandro muñoz presidente ejecutivo de recope solicitaron a los legisladores que analizan la adhesión de costa rica a la ocde suprimir la participación del minae en la junta directiva de recope el ministro de la presidencia evidenció que el organismo internacional en aras de la transparencia y eficiencia solicita que jefes de estado y ministros no tengan intervención en las empresas del estado entiéndase aquellas empresas que realizan actividades económicas por cuenta del estado o en nombre del estado no aquellas que realizan funciones públicas en eso los parámetros son distintos pero es esencial en las directrices que no que las personas que guarden un vínculo directo para citar una de las directrices de la osd con el poder ejecutivo es decir jefes de estado y de gobierno así como ministros lo dice la directriz en la página 82 no deben pertenecer a un consejo pues ellos arrojarían serias dudas sobre su independencia los representantes del gobierno afirmaron que por el proceso de descarbonización que lleva a cabo el país se incorpora un transitorio para que la solicitud tenga efecto jurídico a partir de enero del 2021 lo que me llama poderosamente la atención es lo mismo que consulta la ocde al gobierno de costa rica porque hablar entonces del 31 de diciembre del 2020 si claramente el señor ministro de ambiente está señalando que no tiene ninguna afectación con el tema de la rectoría y los temas que él está tratando me parece que extenderlo hasta esa fecha es caer nuevamente en una mala práctica como la que está señalando en este momento la ocde ocde es la organización para la cooperación y el desarrollo económico agrupa 36 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo